¡Tengo celos de la mano que saludas, de los besos que murmuras, de los besos que te di! ¡La más horcona, María! ¡La más horcona! Efectivamente, pues ya estamos llegando, acercándonos al fin de semana, Marisco Lo que significa que es momento de venir a derrochar sabiduría, conocimiento Ancestral Ancestral, exactamente Y por qué no, de deleitar con una bella melodía en esa voz aguardientosa del Marisco Tan sensual, tan afinada, tan angelical, ¿no? Exactamente, automáticamente me remonté a esa canción, ¿no? Del maestro Napoleón Profesor del decano Profesor de ahí de Huascalientes Pues me remontó, ¿no? Porque justamente el tema que traemos el día de hoy es Loco por celos Loco de celos Loco de celos Energúmeno Embrotecido 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 de celos O sea, hay miles de maneras en las que te puedes poner celoso, ¿no? Y por eso me gustó abrir con esta bella canción Claro Para aligerar también un poco la tensión en el ambiente, ¿no? Ya que los celos son una energía negativa Es algo terrible que sentir, ¿no? Pero es algo de lo cual siento que no mucha gente está exenta, ¿no? Hay mucha gente que sí dice No, nunca me han dado celos Y la verga puta Pues qué autoestima tan alta tiene La verdad es que los celos Todos hemos sentido alguna vez celos Hemos sido presa de los celos Todos hemos sido presa Nos han celado también O sea, ya entraremos un poquito más en este contexto No sin antes mencionarles que se suscriban Pues para cada día ser más, ¿no? Exacto Es una gran razón para suscribirse Cada día ser más Exacto Los perras, el podcast El podcast número uno en Latinoamérica Repuntándose No lo puede creer toda la gente No mames En República Checa la gente vuelta loca, ¿no? Hay unos espectaculares súper perros Con nuestras caras Los perras, los podcast Todos los viernes Exactamente Justo con este tema ¿Cuántos celos no despertamos nosotros en República Checa? No, varios Todos los podcast de por allá Dicen, no Oh, de los perrasos Oh, no Perrasos are mine Perras are mine Get out, get out Get out, get out, perraso Despertando los celos por todos lados No, y los celos en la calle Luego con las prendas más frescas De perraso, clothing Exactamente Hagan su pedido, Marisco Tenemos todas las tablas disponibles Estamos por ahí esperando un cargamento de stickers Quizá para ahorita ya llegaron Y entonces pues les mandamos sus stickers Marisco con cada orden Pásenle a loschocon.com Único punto de venta En línea de los Chocon, ¿no? Exactamente Pero bueno, ya remontándonos a este tema Que la verdad Ha causado mucha intriga Este, pues ahí con toda la gente Porque tenemos un grupo Ahí los perraso shitposting Claro Vayan ahí en el Facebook Ahí hay información exclusiva Y pues todos dicen, ¿no? De los celos O sea, a ver ¿Qué es lo que pasa cuando sentimos celos? ¿Qué se siente, no? O sea, si tuvieras que definir La palabra celos ¿Cómo la definirías? Como inseguridad Quizá, ¿no? Bueno Quizá no la estoy definiendo Y solo la estoy equiparando Pero Siento que si los tuviera que describir Se siente como Una energía roja, ¿no? Como energía negativa Que no debería estar ahí, güey Como que se te entume la pinche Y la sangre se te va la cabeza Se te traba la quijada Su puta madre Y entonces empiezas a echarle A rodar la máquina, ¿no? Y cuando la realidad Es que es lo más pendejo Que puedes hacer Cuando ya tienes un indicio de celos Lo peor que puedes hacer Es decir, claro Y seguro está pasando esto Por esto Porque al final del día Siempre Si te haces Las suficientes suposiciones De que está pasando esto Por esto Por esto Y por esto Va a llegar al punto En el que la última sea Y todo esto Es porque valgo verga Y entonces Y ahí siento que En esa inseguridad De que tú piensas Que tú vales verga O por lo menos En esa inseguridad mía Es donde están Arraigados Mis celos Y que pasa mucho, ¿no? O sea Puede Hay celos laborales Hay celos Amorosos Hasta hay compas, ¿no? Hay celos de compas Exacto Celos de compas De todo O sea De todo tipo de celos hay Pero por ejemplo Este Algo que Que dicen que Es muy real Es que El cerebro te hace Pensar miles de cosas, ¿no? Mucha mierda Suponiendo Tú le marcas a A tu morra, ¿no? Suponiendo Le marcas Oye, ¿qué pedo? Y la escuchas medio Medio rara Este No que te esté tratando De ocultar algo No cortante No cortante Contestando todas las preguntas Pero Ajá, un poco raro Y uno conoce A su gente, ¿no? Y sabes cuando Cuando algo no está bien Algo no está bien, ajá Y ya cuelgas Y te quedas con esa inseguridad De esa incertidumbre Que dices A ver ¿Por qué me contestó así? ¿Qué estará haciendo En este momento? Y le mandas un mensaje Y no te contesta Y dices Bueno Exacto Te puedes crear miles de cosas O le marcas Si no te contestas Y luego te pones un mensaje No, anda ocupada Aguanta Te marco al rato Ajá, exacto Al rato que qué Y te escuché medio rara Por el teléfono Exactamente Y por lo general es Cabrón, tú no eres El puto sol del universo Güey La vida gira Por lo general Solo está como en una junta Cabrón Y no puede estar O sea, está cerrando Un pinche deal Está haciendo algo importante Está a la mitad De su pinche powerpoint En el que estuvo Trabajando meses Güey Y tú le marcaste Porque estabas Queriendo contarle Una pendejada Que no importaba En ese momento O solamente Se estaba echando un café O sea Ándale O sea ¿Qué pasa, no? Y también Este Digo Esto Puede haber mucha gente Que me dice sí Otra gente que dice no Pero Este Las morras Las novias Pues también tienen Amigos compas ¿No? Es una realidad O sea Así como tú tienes Amigas morras Así como uno tiene Amiga Exacto Amigas morras Pues es normal ¿No? Pero también siento Que pasa mucho Ya cuando te empiezas A comparar Quizá La relación ¿No? O sea De que Si tú Este No sé Alguien que nos esté viendo Ahí anda con Con una morra Pero esa morra Se junta un chingo Con ese Con un güey Y quizá no hay nada ahí Pero la morra Quizá Este Andaba en Michoacán Y compró Un recuertito Para 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 el novio Y uno para el amigo Si te quedas Si te quedas Como de A ver A ver A ver A ver Exacto Uno es el mono Con la camisa azul Y otro con la camisa roja Que es esta mierda Exacto Claro que te puede Volar la cabeza Y puede ser una pendejada Que solo la morra dijo Ah huevo Mira Están simpáticos Exacto Lo pensé Ah huevo Pues es compa este cabrón A mi vato También le voy a dar uno Pero claro que te puede llegar A entrar en sus celos Y dices Bueno porque este pendejo Le va a dar O sea ¿Sabes? O sea Pero si lo ves De otro lado Si lo ves de otro lado Dices Pues bueno Exacto Quizás solo los compró Y pues si pensó De buena leche Dicen por ahí Le voy a dar a mi compa Como la que te adicto A la buena leche Mi carnet Ay el marisco Pidiéndola de Katherine Diera leche tibia Por favor Lo más espesa que se pueda Se puede recién exprimir El marisco es sonámbulo Y últimamente Llega y lo escucho Que toca el cuarto Saca la leche Marisco Y yo Relájese Y ya lo regreso a su cuarto Ni que fuera tú Pero bueno Total bueno De buena leche De buena leche ¿Me entiendes el punto? ¿No? O sea de que Que ella solo dijo Ah cámara Están simpáticos Son dos detalles Seguro tus pendejos Uno pa' mi güey Uno pa' este Llámate a los pájaros De un tiro Porque mi viaje Se trata de mí Yo me la quiero pasar Verga No quiero estar rompiéndome La cabeza En cual pinche imán Tengo que llevar A la puta casa ¿No? Exacto O También esto Suele pasar ¿No? O sea Celos Cuando no puedes Hacer nada De que No sé Vas a una fiesta O estás en una reunión Estás comiendo Con tu nuevo date ¿No? Ajá Digamos ¿No? Digamos Supongamos En un restaurante Y ves que llega Tu exnovia Con otro pendejo Ajá Puedes sentir celos De que quizá Ya no es tu Tu morra Ni nada O sea Si está fresco El momento O algo Y en tu cabeza Lo justificas ¿No? Claro Yo estoy también Con alguien más No estoy perdiendo El 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 break up ¿No? Pero pues De todos modos Como que dices Raspa un poco ¿No? Cuando es reciente Raspa siempre Raspa Si exacto Y digo Esto como esto Pueden pasar miles de cosas ¿No? También hay celos justificados Porque pues también Te estabas pasando de verga Claro O sea de que Que también mucho Que huele la intuición Y la verga Pues si es cierto A veces ¿No? Claro que es cierto O sea Sí De por ejemplo ¿Qué opinas tú De Porque a mí Estaba morro ¿No? Entonces Hace cuenta que Yo tenía como una novia Y el huevo Y la madre Y entonces de repente Que Ah Y estoy con un compa Y siempre era como una No relación abierta Sino como que cada quien Tenía mucha libertad Respecto a su vida ¿No? Tú haz tu cagadero Yo hago el mío Íbamos a la misma escuela Y así como que Había pues full confianza ¿No? Entonces de repente Este Se empezó a hacer como muy compa De un güey con el que trabajaba Y a huevo Y la madre Jaja Y de repente un día Ya nomás como que Ay Y yo ya me empecé Como a raspar ¿No? De que bueno Pues yo también tengo compas Amigas Pero pues no es como si la neta Salgo a comer con ellas O sea De repente si les marcas Y hey ¿Qué pedo? Ando por tu casa Cuando te empiezas a comparar O sea Estás diciendo A ver A ver Yo soy un cerdo Claro ¿No? Exacto A ver ¿Cómo no ibas a comer conmigo Y te la pasabas chido? ¿Cómo que te la estás pasando? En tipo de Que claro Que quizá puede ser muy territorial O muy old school Pensar eso de mi parte Pero la neta En ese momento Yo como que diciendo Mami está cabrón O sea Si no tengo un pedo Con que vayan a comer de repente Y la madre Pero luego ya como que Luego comer Y luego le he ido al cine Y la madre Pues yo también tengo pito ¿Tú qué crees que piensa este cabrón? O sea Así te puedo decir Que más o menos O sea No que el león crea Que todos son de su condición Y solo porque ya es un cerdo Pienso que todos son unos cerdos Sino que es normal Ese tipo de Sentir Y más el nombre creo ¿No? Pero sí creo que También nos están mamando Nos están mamando Creo que debe haber una línea En la que dividan Y digan Ah ok Pues si es mi compa este cabrón Pero Ah pues mira Te respeto a ti ¿No? Y contigo estoy en otros pedos Y Pues que no te tengan como nada Que ocultar Pues vaya De alguna manera Este Las morras saben ¿No? O sea Las morras saben O sea Hasta qué punto llevar esa amistad Porque es cierto lo que tú dices O sea Al final Del día El güey Pues tiene pito también Exacto Y estás echando a mamacita Yo no sé qué crees Que piensa este güey Cuando están en el cine O sea Tú crees que el van Se la está pasando bien verga Viendo Bridget Jones No le importa Y quizás el güey Sí puede ser su compa real Pero si se presta la oportunidad Hay muchos güeyes Que sí lo harían Sí exacto Ajá Que dices Un día que andas envergada conmigo Vas a andar en el trabajo Y le vas a decir Y sabe cómo va a ser Se van a tomar unos tintos Exactamente Van a bailar bachata Escondidas de mí Exactamente Es parejo Es pareja la situación Ajá Puede ser al revés también Claro O sea Pero si hay un tipo de celos Hay varios Supongo que niveles Justificados de alguna manera Quizás Por falta de una mejor palabra Donde uno dice Pues es que sí O sea Si le hace como pato Camina como pato Le están dando de comer Como a un puto pato Pues lo más seguro Es que sea un pinche pato Exactamente A ver Para ti por ejemplo ¿Cuál crees Que es una Amistad sana Entre tu morra Y sus compas? O sea ¿Cuál crees que sea Que digas Ah Ok ya sé que son brothers Pero es una amistad sana Y yo no creo que haya nada más No lo sé Siento que Por ejemplo Es que En mi relación actual Siento que Ella tiene muy claro Como su línea De hasta donde puede llegar Ella misma ¿No? Hasta donde ella se respeta Y hasta donde ella quiere ser como Leal ¿No? A la relación Entonces Pero a su vez La realidad es que mi morra Es una morra Que tiene muchas amigas mujeres Y mucho del Voy a ir a comer Voy a tomarme un café Voy a ir al cine Muchas de Ese tipo de actividades Que igual Haces mucho con tu pareja Pero igual las haces tanto Que necesitas hacer Salir con alguien más Ella los hace como con sus amigas Pues no es como si tiene un güey Para cuando se aburra de mí ¿Sabes? Cuando se aburra de mí Se va con sus amigas No, 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 claro Pero digo En cuestión Ajá Del sexo opuesto En este caso Así ¿Cuál crees que dices? Es una amistad sana Con los compras Salir a comer De repente Full bala Nos chingamos un café Eso se me hacen normal Exacto Todavía el cine La puede pasar De que una vez Híjale O sea Órale Y porque era miércoles Y estaba dos por uno Te la voy a pasar Porque seguro sí Jaja Y salió la peli Y me dio miedo Ir a verla a mí Entonces pues cámara No me encanta la idea Pero 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 me la tragaría No reclamaría Me la tragaría No te voy a decir nada Pero anotado En la libretita está Exactamente En el cajón Que no quiero sacar nunca Pero si lo tuviera que sacar Es la realidad Digo Es feo güey O sea Pero las relaciones Es así O sea Siento que muchas veces La mayoría Este pues se guarda cosas Y dice Bueno no le voy a decir nada Pero si un día Me llega a hacer encabronar O Hay algo en mi contra Ah Y tú la vez que Hiciste esto qué Ajá Claro Exacto A la hora de los trapos sucios Pues es una guerra Dura Intergadástica La de la tintorería en casa Sí digo Y no debería de suceder Pero la realidad Es que somos humanos Güey Y todos creo que Tienen celos en algún momento O sea Las morras también O sea Tienen Este No sé Llegan a pensar eso De ah Tus amiguitas O Sí Qué sé yo O sea Es la naturaleza Bueno resulta que el cabrón Con el que se iba mi vieja Me estaba poniendo el cuadro Con el puto Entonces Hay unos celos injustificados Ya me lo tenía que sacar del corazón Me quedé pensando A ver Fue formación Muy tajante para mí Ahorita de vergas No es que estábamos hablando Y yo decía Que es que mi morra Con un cabrón con el que trabajaba Y la madre Sí Se lo estaba agarrando Entonces ya No había terminado esa idea Ok 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 Entonces cuando el río suena Agua lleva Agua lleva Agua lleva Exacto No siempre No siempre Pero algo de eso lleva Porque ya estamos más bien En lo aceptable De relaciones Como de amistad Y eso Por ejemplo Fíjate que se vayan a la peda También no No se me hace como una gran ofensa Ni algo que represente como Un motivo de celos O sea Si me dice mi morra Que ah Pues fui con unos compas O me fui con este cabrón Estábamos comiendo Y luego nos fuimos con peda Agarramos unos drinks Y la madre Lo puedo entender Porque también Si Ahora Tú con tus amigas No te ha pasado Que estás Órale Y unas cheras Y ya Pero bueno Le cortas así Tempranón O sea Nadie se queda a dormir Con nadie Ahora supongamos No es el caso Pero supongamos Que se quedará A dormir en casa De un amigo Después de la peda Está cabrón Y que quizá No hizo nada Que quizá Sí Que quizá no hizo nada Ni Y los amigos Amigos de la vida Y durmió en el sillón El cabrón Para darle su cama Y el mayor caballero De la vida Pero bueno Igual también Te vuela la cabeza ¿No? A ver Acá te podías quedar Conmigo también Güey O qué pedo O qué hubiera pasado Te intercalas En la situación De que bueno Y tú Me la pasarías Y me quedo a dormir Con alguna de mis amigas Exactamente Está cabrón ¿No? O sea Si tú tuvieras que Definirte Como una persona O sea Si algo Es certero aquí Es que Los dos hemos sido Celosos en algún momento Pero Si tú tuvieras En la escala Del Del celómetro Del celómetro Tuvieras que decir Del uno al diez Yo me considero Tal cual Pudiera ser Me gusta pensar Que soy un cinco Últimamente ¿No? O sea Un cabrón neutral Es que eso es En el mejor de los panoramas Y creo que todos Lo pensarían Y dicen Ah pues soy mitad Me gusta eso Me gusta pensar eso Porque sí Crecí siendo un güey Muy inseguro Güey O sea Los primeros 26 años De mi vida Era Un cabrón muy inseguro Donde sí pensaba Como que es que no mames Pues cualquier cabrón Tú eres morra Y te puedes agarrar A cualquier cabrón Que quieras O sea Uno como güey Para tener que agarrar Una morra Tiene que trabajar Y ver Y qué pedo Y cotorrear Y la chingada Una morra solo tiene que salir A la calle Solo llega Y ya güey Entonces solo tiene que existir Entonces Esa idea Me volaba mucho La cabeza de morro Y yo decía Es que no mames Pues claro O sea Tú en cualquier momento Me puedes mandar a la verga Y claro que hay 100 millones De güeyes mejores que yo Y entonces me vas a mandar a la verga Y ya Todo lo que yo te estoy tratando De entregar Y rompiéndome el hocico Por darte No lo estás apreciando Cosa que no estaba pasando Pero en mi cabeza Era algo muy claro Hasta que entendí Crecí Y ya luego Como que Ya vi una mirada Muy clara A mí mismo Y dije No sabes que El mundo ni está en tu contra Güey Y la realidad es que Las relaciones No tienen que estar presionadas Güey Nadie tiene que estar obligando A nadie a estar con nadie Y si quieren estar juntos No es porque Hay un chantaje de por medio De que si te vas Te la vas a pelar O si yo no estoy Te va a ir mal Güey Sino que más bien Debería ser una situación En donde los dos Escojan estar Y cuando llegué a ese punto De esa realización De cuando Que la relación Tenía que ser full 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 Limpia Güey Sin estar Como presionando O chantajeando O manipulando Este Ya cuando entendí ese pedo Si ya llegas otro Los celos pasaron A un segundo plano Ya es como que no Pues la neta es que Yo creo que tengo Una relación súper verga Y si la morra Se quiere pasar de verga Pues se va a pasar de verga Si me quiero pasar de verga Me voy a pasar de verga Pero la realidad es que Es como un lugar En donde está tan clara La situación Y es tan abierta La comunicación Pues es eso de Que puedo estar a la mitad Yo confío en ti Y tú confías en mí Y ya Es una realidad Digo O sea No te la puedes pasar Cuidándole a tu morra El trasero ¿Sabes? O sea Igual no te la puedes pasar Cuidando a tu vato De que no haga Dagas Chequeando el phone Escaneando el phone Exacto La realidad es que Si se va a pasar de verga Se va a pasar de verga Y ya ¿No? O sea Si algo Hemos aprendido Yo creo que es eso Y no está mal Sentir celos Porque Nos recuerda Que somos humanos ¿No? O sea Yo creo que No Y también Porque una parte de ti Es algo chido Es algo chido Porque dices O sea Sabes Te quiero solo para mí O que se yo Pero es una realidad O sea Este No está para nada mal Sentir celos Saludables Pero saludable Este Saber hasta qué punto Porque justamente Este título se llama Loco por celos Hay gente que pierde Los estribos Y llega a hacer Miles de cosas ¿No? O sea Gente que Va y gritonea A un cabrón Afuera de No sé De un centro comercial Que el güey ya va Con su nueva novia Y Y quizá va Y le gritonea O Escenitas 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 De las más lejeritas Hasta lo peor Que te puedas imaginar O sea Un güey también Que por ejemplo Y cosas horribles No sé Los güeyes Locos de celos A mí me ha tocado ver Por ejemplo Una De que Fui yo a una boda Este Y fue tranca De esas bodas Que son como en un Como en un restaurante Que no era Grandísimo Pero era nomás Dos, tres Familia Elite Una boda elite Y Me acuerdo que afuera Este Llegó un coche Con Con música Güey Y banda Y Pancho Barraza ¿Sabes quién? En la boda En la boda En la boda Fuera de la boda Güey Y qué pedo Yo me acuerdo Yo estaba morro Y ya pregunté Y me dijeron No, es el ex novio De la Que se casó Vino Que llegó bien borracho Y puso rolas Y puso rolas Con su estéreo Del Pancho Barraza Una de Nunca me vas a olvidar Y no sé qué Me acuerdo que salieron Bien emputados Dos, tres Dos, tres A chingar a su madre Sí, por los compas del novio Este es un trabajo Para los compas del novio Que dices Ah, puta Exacto Vamos pues Pero Y el pinche traje rentado Ah, la verdad Pero Ese es un nivel De loco por celos Así como ese Hay muchos creo yo Muchos Y casos horribles Pero más ligeros Por ejemplo En esta nueva época De la modernidad Pues escanar el phone O sea Checar el pinche celular Que es un acto De violencia Vaya Sí Es como De las cosas Que están como normalizadas Porque todo el mundo Que las redes Y la madre Y no digan que no Todos hemos sido tentados Todos hemos sido tentados Yo he caído Yo una vez Escané un phone Y nunca más Lo volví a hacer Porque el que busca Encuentra O sea Sí Yo también lo iba a hacer En algún momento Y solo te queda La experiencia Yo ya no No necesito revisar nada Y me cacharon Y quedé como un pendejo Y tienes que explicar Y no Pues la neta es que sí Ahorita que te fuiste Agarré tu phone Y chequé Y la neta Y te estás mensajando En este puto Y qué es esa mierda Y la madre Y entonces Y al final perdí yo Porque qué chingados hago Yo buscando el phone ¿No? Entonces Ok la verga Pero entonces sí es cierto Pues sí Tengan en cuenta eso O sea Si tú revisas El que revisa pierde El que revisa pierde Y el que revisa pierde Entonces No andes revisando ¿Te has escaneado el phone? Sí Te engancharon en el Sí Sí O sea Y que tuve que decir Oye Pues te escaneé el phone Porque en lo que sí De celo O sea Lo perdí Lo perdí A ver O sea Te noto rara ¿Qué está pasando? Y me quedó esa lección ¿No? Ya no revisar celulares Porque la realidad No o sea Es feo Es feo Es feo Te imaginas más raras Que no Sí O sea Si tienes que estar Si tienes que llegar al punto De que tienes que revisar el celular No es quizá el problema Que esté viendo otra persona Ya tienes un problema En la relación Que tienes que arreglar O sea Nadie tiene por qué Estar revisando las cosas privadas De nadie Entonces Y el celular es muy privado Ya Sí exacto Es Pues sí O sea Ahí dejas plasmado Mucho de las cosas Del día a día Que tú eres Es como leer el diario De alguien O sea Es una violación Algo muy personal Quizá Sí justamente Y no está justificado Si sientes el impulso De checar el celular Más bien Ya estás en un punto Donde tu relación No funciona Y quizá Hay que replantearla También te llegas a Te puedes llegar a maltripear De muchas maneras Tú con una amiga Que te llevas Brother del alma De compas De compas Y te dice No sé Ay güerito O qué sé yo Y si tu morra lo vea un día Güey O sea Te va a decir Oye qué pedo Que esta mierda Y quizá tú lo ves Como Ah no Pues siempre me dijo así Somos desde morros Y nunca pasó nada Puedes llegar a malinterpretar Muchas cosas Y creo que por eso Es necesario No revisar el celular De alguien más Porque Pues hay muchos códigos De amistad Muchos códigos De compas Que Bueno no códigos Necesariamente Mucho lenguaje De la manera De la manera En la que se expresan O tus compas Sí exacto Hay muchas situaciones Que se van a malinterpretar Y la realidad es que Si tú ya llegas con un mindset De que vas a encontrar algo Y no es realmente Que quieras buscar algo Para asegurarte Que te están siendo fieles Sino que la realidad Es que quieres encontrar algo Para poder echar En cara Que ya sabes algo Entonces Siento que Es importante La comunicación Obviamente Para evitar La necesidad Tiene que llegar Si tu relación Está en un punto En donde Tú te despiertas Y de repente Tu morra te deja su celular Y lo tienes ahí A la verga Y ya Y te sabe su contraseña Y todo Pero no es como Si te vas a meter Ni nada Se te quita la tentación Estás en una relación Saludable Creo yo Si lo primero que Haces es cuando Tu güey o tu morra Se para el baño Y la chingues Checar su phone Bicarnal Estás en una relación Que no funciona Exactamente No hablar de Revisar cosas De más En conclusión Con eso De los celulares El que revisa pierde El que revisa pierde Exacto Y bueno Pues que les digo yo De los celos Que les podemos decir Marisco Yo creo que Pues son de inseguridad La neta güey O sea Si o de compas Tú decías también Justamente A veces pasa De que Cuando estás saliendo Luego Es muy común Luego cuando ya Te haces más viejo Como que ya Entiendes mucho Entiendes muchas cosas Que el mundo No gira alrededor de ti Pero cuando estás morro Por lo general Luego A mí me emocionaba Un chingo La gente que conocía Yo fuera de la escuela Sentía como que vivían En otro puto mundo O sea Era como algo muy ajeno Y esos eran como amigos Que no les presentaba Mis amigos de la escuela Y así Como que no Este güey lo conocí en un toquín Entonces Yo voy solo a fiestas De toquines Con este güey Y solo voy acá Porque no quiero Que este güey No vaya a pensar Que soy cool Porque entonces Ya conoce a mis compas Que saben que soy un idiota Entonces como que ese tipo De inseguridades Son las que causan Los celos de los amigos Y con el paso del tiempo Como dice Se va perdiendo eso Porque en realidad Ya después dices tú Pues cada quien Anda en su cotorreo Y es normal O sea Yo puedo andar Y la mitad Es de dos pasos También Luego muchas veces Como que dices Ay Y este puto nunca me marca Y la madre Y la madre Y solo se va con sus compas Pero tú no sabes Si esos compas Son los güey Que si le escriben Que si le dicen Oye cabrón Que pedo Te caigo con unas chelas Vamos a A jugar golf No sé El minigolf Vamos a jugar uno Vamos a jugar uno Ajá Exacto güey Vamos a jugar twister Entre Entre compas De compas No homo Un pinche torneo De compas Twister sin lima Sin lima Tu favorito Lima limón El twister sin lima Son valos O sea Estorban los celos La realidad es que Son bonitos Llegan a un punto En donde pueden ser Un halago También tienen Su parte chida De que Ay solo te quiero Para mi Exacto Pero no puede llegar A cuando Enfermón De solo si te quieras Solo para mi Pero te gusta Que te celen A ti por ejemplo De que No tanto No 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 Pero celen así como Que no te dicen nada Pero quizá tú Estás No sé O sea Una morra Llega y Ah que pedo Pai ni una foto Y pues No está de mal Ver la muchacha Pero no significa Que te metes Tirando el pedo Te saludas Eres amable Y está Tu rufla Es que está ahí Viendo La situación Y no te dice nada Pero hace carita Que es esta mierda Ese tipo de celos Creo que es saludable Si Y esos están chidos Porque también Tú como wey Dices Ah no Como crees Como crees Solo tengo voz Para ti Mija Solo es para ti Fue un perrecazo Te acuerdas Hasta me acuerdo Que Camila Antes se llamaba Altavoz Wey O sea recuerdo Que bajé La de abrázame De Ares Me la robé Disculpa Mario Don Mario Don Yo sé que no te afectó En absolutamente nada Vives en Miami Wey Te la estás pasando huevos Puedo admitir Que me robé una canción Una vez Varias La de abrázame La bajé Me acuerdo Cuando Creo que acababa de salir También pinche motel Y la madre Y yo dije No memes O sea en español También existe el rock pop Oh my god Y la de abrázame Que fue el primer vergaso De Camila Salió como altavoz Como un dato curioso Si un día le quieren cotorrear Para que no tengan celos Exacto Hoy me dieron muchos celos Pero sabías que Camila Antes era altavoz Se llamaba altavoz Y la plática se va Para otro lado Y todos felices O sea por ejemplo ¿Tú crees que el Mario Don Sienta celos De ver a la Belinda Ahorita que ella anda ahí Con el Nodal ¿Andaba con la Belinda El Mario Don? Si Anduvo ahí Esa Belinda Resonó con varios Pero con el Mario Don también O bueno Uno más reciente Lopillo Rivera Que se la tatuó Claro que sintió celos Cuando lo vio En la voz México En el programa Que estuvo antes Él Ahora Ahora está en la voz Ahora está en la O ya fue la voz Estaba en la voz Estaban los dos Ahí se conocieron Y ahí nació el romance Oh my god Lopillo Rivera Le tocó una temporada Anterior Se la tatuó Le dio sus besos Ahí la Belinda Me lo enamoró Pues claro Claro que sintió celos Que sabe como un wey Querendón El Lupillo Rivera ¿No? De un wey que se enamora Que se entrega Entregado Entregado Exactamente Es un cabrón romántico El Lupillo Rivera ¿No? Se dejó ir Se dejó ir Ajá No lo culpo Se dejó ir Wey ¿Tú te hubieras Entender? Ah no claro Pero que celos De que vaya mejor a alguien Como es posible Que nosotros tenemos 10 Grammy Y llega Maluma Y tiene 48 En menos tiempo Lo que está pasando W No tenemos que poner Verga No tenemos que poner Verga W O sea Claro que Muchos así Laboral también Es como un tipo O sea Lo que podría ser Más como envidia Que la envidia Nunca es buena Mata el alma Y la envenena Dijo una vez Un filósofo Exacto Que puede llegar a pasar Justo también En lo laboral ¿No? Como decíamos No sé Por ejemplo Es muy común Bueno Sí, sí, sí Es más común O sea Por ejemplo Yo he ido con amigos Que se dedican A hacer godines Y no está mal Y hay gente que le gusta Eso Pero Este Sí los escucho Por ejemplo A veces de que Ay, ¿cuánto ganas? ¿Y tú cuánto ganas? Y yo tanto Ajá Midiéndose la verga De cuánto gana más O sea Cada quien ¿No? O sea Siento que eso también A veces Exacto Como ese tipo de comparación Que al final Es lo que Que más que celos Pueden llegar a ser Como un tipo de envidia Pero pues bueno Seguro son primos ¿No? Los celos y la envidia Entonces Pues los vamos a clavar En el podcast ¿Cómo no? Que yo diría Que sí Que está relacionado Como en este pedo De comparación O sea Si te la paso comparándote Te la vas a pasar Culero Culero Exacto Nunca vas a estar apreciando Lo que tienes Si te estás fijando siempre En lo que alguien más tiene Nunca estás apreciando Entonces todo lo que estás haciendo Y no le estás dando validez A todo el trabajo Que estás haciendo tú Entonces tu autoestima Está a la verga Porque piensas que no trabajas Porque piensas que entonces Vales verga Porque hay un cabrón Que trae un coche más chido Que el tuyo Porque se compró Un ampli más cabrón Porque llenó Un show más grande No te puedes estar Como comparando Con la raza Porque si no Entonces nunca vas a estar Apreciando lo que tú tienes Y apreciando lo que tú tienes Es la mejor manera Que tienes de darte amor A ti De decir No mames Lo que estoy haciendo vale la pena Mira todas las cosas que tengo Mira todo lo que he logrado Mira todas las cosas chidas Que tengo Porque pues la realidad Es que qué necesidad De estar viendo En una serie Vi una vez De un güey muy sabia Que decía Que la única vez Que tienes que volver a ver El plato de tu vecino Es para checar Si tienes suficiente que comer Si exacto Y como dicen por ahí O sea Como dice el dicho A veces el pasto del vecino Luce más verde que el de uno O sea bueno A percepción de otros ojos Exacto Entonces Cada quien dedique Se lo suyo Y ya O sea Y eso O sea Digo Me refería a ese tipo de celos Pues que de repente Llega a ver Que son causados por pique Y ya Y entonces Luego Se va alimentando Esa rivalidad Güey De compas que se están Como tirando mierda ¿Quién gana más? Y la madre Luego cuando un cabrón Se compra un coche Bien verga Ya solamente Todo el grupo de Whatsapp Está esperando Que el otro A ver si se compre Uno más verga Exacto O si sí le pone Que felicidades En el Instagram También se convierten Un poco en un show ¿No? O sea Que uno lo aprecia Si lo ve por fuera Pero por dentro Es una realidad Que es muy desgastante ¿No? Estarse midiendo la verga Es bien cansado Güey Sí exacto Entonces Pues qué les podemos decir ¿No? Este No está mal sentir celos Siéntalos cuando De verdad Amerite la ocasión Amerite Y Si se empiezan a poner Muy intensos Entonces No es que la otra persona Se esté pasando de verga O que la Que tú No seas suficiente Sino Significa que no están Comunicándose Y que esa relación O se tiene que replantear O se tiene que acabar ¿No? No sé Y los celos Yo creo Nacen desde que uno Está morro O sea Con los hermanos Güey O sea Ahí 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 nace La bomba Yo creo De los celos Porque Te la pasas Comparándote Con tus carnales Güey Es una realidad O sea Totalmente Estás Y cómo es posible Que a este cabrón Le dieron un balón Más chido Y a ver Este Y en su cumpleaños Ya le dieron esto Uy Entonces en el mío A ver qué tal Exacto Y quizá uno lo hace Inconscientemente de morro Pero Es una semilla Que te siembran Desde morrillo Y la explotas Que si la sigues regando Va a crecer así Bien torcida Para siempre güey Hasta que te des cuenta Que no cabrón O sea El mundo no es así güey Y hasta que entiendas Y aprendas a apreciar Las cosas que tienes Que por lo general La gente que se queja De que no tiene Muchas veces sí tiene Y solamente está empecinada En ver lo que tienen Los demás güey Exactamente Y pues eso Yo quería dar Ese dato cultural Acerca de la semilla Que te siembran Cuando estás morro Que siempre estás comparándote Viendo qué pedo Y a este güey Ya le festejaron Porque a este güey Lo castigaron menos tiempo Que a mí Si yo también me saqué un seis Exacto Porque esa es una realidad Así justo como lo que decimos Este Los celos Y compararse También son Primos hermanos ¿No? Completamente güey Porque los celos Sí exacto es eso Compararte No está el cual compararte No es como Sí que llega un punto En donde dice Dime qué tiene El que no tenga yo ¿No? Exacto A ver Y qué pedo Y entonces ya Y automáticamente Te caga la verga el güey Y ya Y solamente estás Como O por lo menos A mí me pasaba Que ya mi vida Luego Le daba mucha energía A un pendejo Que seguro Ni sabía que yo existía ¿No? ¿Sabes? O sea como que La morra ya lo es Como que le está tirando el pedo Otro güey Y la madre Y el cabrón Solo está siendo un cerdo Quizá ¿No? El cabrón solo está tirando Un cerdo A ver quién pica Y ya No está como queriendo Destruir tu relación Y la madre Y ya Entonces Había veces que yo agarraba Como a esa persona Y decían El güey Y este cabrón está haciendo esto Entonces yo voy a hacer esto Más verga Porque Y era como una motivación Que al final solamente Alimenta la semilla Incorrecta ¿No? Tienes que estar haciendo las cosas Por razones propias Siempre ¿No? Para satisfacerte a ti Y no para ser más verga Que alguien más Sí exacto Si te Empiezas a satisfacer tú solo Con tus logros Y con tus cosas ¡Ja ja ja! ¡Qué rápido! Con tus cosas Este No es necesario Este Sentirse a los Inevitablemente Los vamos a sentir En algún momento Solo aprendan a canalizarlos De una manera En la cual no chinguen a nadie En la cual digan Ah ok Ah ya Ok Ya pasó Ya pasó y ya Haz el berrinche a tu compa Antes de hacérselo a tu morra Haz el berrinche en tu grupo Whatsapp Antes de hacerlo allá Y verás como Y habla las cosas ¿No? Habla siempre claro Y escucha Y escucha Y creo que te puedes evitar Muchos Zainetes Y cosas indeseadas Varios wey Pero bueno Este Pues nada Este Queremos que nos comenten ahí Pues en los comentarios Ahora si valga la redundancia Porque nosotros leemos Todos y cada uno de ellos Pónganos aquí Las veces que ustedes Han explotado de celos Las veces que les han hecho Una escenita de celos Pues para estar más al tanto ¿No? Para otro tema Completamente ¿No? Entonces Y acuérdense que ahí Síganos en el grupo Del Facebook Que ahí traemos pues la comidilla Del podcast ¿No? Los perrazos shitposting Por ahí estamos Este cotorreando Tomando sus sugerencias Para ver los temas Ya chequeándolos Para traerlos a participar Para ver qué temas Podemos estar cotorreando Con ustedes ¿No? Experiencias que podamos leer Para no tener que estar Ventilando nuestros trapos sucios Todo el puto tiempo ¿No? All right Pues no nos queda nada más Que decir Marisco Nos estamos viendo Para la próxima Y acá andan Los perros Los perrazos Exactamente Bravísimos Nada más queremos decirles Que vayan A la verga A la verga Perro Les van a faltar garras Para agarrarme la verga Me la pelan Me la pelan Me la pelan Sobre Pineros